Bien, buenos días o buenas tardes, en dependencia de donde no, para todos y todas. Hoy nos reunimos acá para la presentación del libro La Vida Cotidiana entre los Zapatistas de 1910 a 1920 y entiendo que es una experiencia extraordinaria también, sobre todo por la posibilidad que nos ofrece este libro en términos de entender la historia nuestra, la historia común, pero desde otra perspectiva, es decir, yendo a espacios y a experiencias y a vivencias de distintos personajes que tradicionalmente no se incluyen en las historias como tradicionalmente las conocemos. Yo no voy a profundizar mucho en lo extraordinario y en las cualidades de este libro, sobre todo porque seguidamente hay toda una serie de intervenciones que van a profundizar en ese sentido y me voy a limitar entonces a presentar a los investigadores, profesores y doctoras que van a estar presentes, que van a intervenir en esta sesión. Bueno, en primer lugar vamos a tener la intervención de la doctora, doctora, perdón, Julia Preciado Zamora, de Ciesas Occidente, quien tiene una licenciatura en Letras y una maestría en Historia Regional, ambas por la Universidad de Colima. Es también doctora en Ciencias Sociales por el CIESES y profesora investigadora desde 2005 en CIESAS Occidente. Entre muchas actividades que están incluidas en su trabajo, coordinó recientemente el doctorado en Ciencias Sociales y fue directora regional en la misma institución. En términos de prácticas profesionales, pone énfasis en el enfoque biográfico. Sus temas de investigación incluyen las insurrecciones campesinas y el uso simbólico de funerales de Estado y eclesiásticos. También nos acompaña el doctor Edgar Castro Zapata, de la Fundación Zapata, quien es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es presidente de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución. También director del Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur, Morelos. Y su trabajo ha estado orientado a preservar y difundir el legado de Emiliano Zapata. Ha publicado y coordinado distintos libros. Está presente también el doctor Guillermo de la Peña, desde CIESAS Occidente, quien es doctor en Antropología Social por la Universidad de Manchester. Es profesor e investigador en CIESAS Occidente desde 1987. Fue director fundador del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán y de la Unidad Occidente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Y quien ha sido profesor y titular de cátedras en varias universidades mexicanas y del extranjero. Además, de consultor de instituciones académicas y fundaciones internacionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador emérito. Y, por último, está el doctor y autor Alejandro Rodríguez Mayoral, de la Universidad de Texas, quien también es doctor en Historia por la Universidad de Texas. Ha publicado en revistas académicas de México, Argentina y los Estados Unidos de América, entre las que figuran Espiral, Letras Históricas, Signos Históricos, Hispanic American Historical Review y Revista Electrónica de Fuentes y Archivos. Además, ha trabajado en la docencia y ha realizado presentaciones de libros, ponencias en instituciones nacionales, donde ha dado asesorías en revistos fílmicos. Es miembro de Latin American Studies Association. Con estos presentadores, nosotros vamos a adentrarnos entonces en una historia que involucra, como decía antes, distintas vivencias, experiencias y, sobre todo, en una reconstrucción histórica que acude a pequeños espacios o a una microhistoria que figura también en una reconstrucción desde el punto de vista social del pasado. Sin más, yo le daría la palabra a la primera exposición, que va a tener lugar por medio de la doctora Julia Preciado. Adelante, profesora. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco a la Cátedra Guillermo de la Peña que haya cobijado la presentación del libro de Alejandro Rodríguez. Y agradezco a Alejandro, a quien conozco de hace muchos años, que me haya invitado a comentar este su primer libro de autor. Y pues es un gusto compartir esta pantalla con Edgar, con Guillermo, con Edel y, por supuesto, con Alejandro. Zapata, el jinete con traje negro y sombrero de ala ancha, la sempiterna figura taciturna, ronda por entre las 396 páginas de la vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920. El marinero, o tal vez sea el haz de oros, junto con su jinete, atraviesan el estado de Morelos, partes del estado de México y zonas rurales del entonces Distrito Federal. El sombrero de ala ancha de su jinete desaparece y reaparece por entre los numerosos pies de página que se alzan en el libro de Alejandro Rodríguez Mayoral. ¿Acaso llevan cabalgando de 1910 a 1920? Es decir, los 10 años que Alejandro eligió para observar cómo vivió cada día un grupo de campesinos que se alzaron en armas, aunque en escasas y en ocasiones inofensivas batidas. ¿Podría creerse que el personaje principal de este libro que hoy comentamos es el general Emiliano Zapata? No, Zapata en este libro es una silueta apenas coronada por su sombrero. Solo lo escuchamos directamente por medio de tres o cuatro oficios y circulares que emitió y que aparecen en las referencias. Por eso afirmo que apenas vemos la copa del imponente sombrero del general por entre los pies de página. También escuchamos los disparos que bajo traición le quitaron la vida en abril de 1919. En realidad, este libro cierra con una nueva descarga de balas, esa que dio muerte a Venustiano Carranza en mayo de 1920. En esa coyuntura, este libro se agota en la página 396. El propósito de Alejandro es mostrarnos exactamente la vida cotidiana entre los zapatistas durante la década que inició con 1910. Esto es clave, pues del general Zapata y del zapatismo como ejército y como programa, incluso de sus caballos, se han preocupado bastantes estudiosos y al menos un muralista. Los campesinos de esta región no todos se unieron al zapatismo. Muchos de ellos permanecieron o se escondieron bajo la máscara de pacíficos, ayudando de manera velada a sus vecinos. También existieron revolucionarios zapatistas de medio tiempo. Me refiero a aquellos campesinos que en época de siembra o de cosecha regresaban a trabajar sus tierras. Quienes deseen profundizar en los diferentes zapatismos que provocó la revolución, encontrarán en este libro claras y contundentes referencias bibliográficas. Los temas que entrecruzan los siete capítulos son la rebelión, los bandidos, la pobreza, las adelitas y las mujeres pacíficas. También el género, la sexualidad, aparte de las diversiones y la vida en la guerra. Los personajes que salen a escena son siempre hombres, mujeres y niños, además de la miseria y la violencia, que también emergen como personajes. Alejandro escribió acerca de la vida cotidiana entre el zapatismo para rellenar un hueco historiográfico. Es un libro que se dirige a un lector no especialista en el tema, a la parte que conversa, a partir de los pies de página con sus pares historiadores. La obra que hoy nos reúne, entonces, es dos en una, o tres si incluimos un apéndice pequeño que discute los fundamentos teóricos de la vida cotidiana, legado seguro de su tesis de doctorado, importante en cuanto a que sintetiza el enfoque general de su libro sin intervenir en absoluto con este. Volviendo al público al que Alejandro Rodríguez Mayoral dirige su obra, y como alguien interesada en la manera de escribir de mis colegas y estudiantes, menciono que la suya es una pluma aguda que explica cuestiones complejas de manera sencilla. También que toca temas que otros historiadores han omitido, quizá por dudar que valieran tanto como para incluirlos en su recuento del pasado de los hombres, mujeres y niños que se arremolinaron cuando el momento lo requirió alrededor de su líder, Emiliano Zapata. Escrito con agudeza, este libro puede fácilmente leerse en menos de dos días. Como historiadora, retomo un tema en el que otros comentaristas han abundado, las fuentes. Alejandro utilizó una infinidad casi asombrosa de fuentes, tanto secundarias como primarias o de primera mano. Me atrevo a decir de las fuentes secundarias que las clásicas o más citadas encuentran su nicho en el lugar apropiado de la bibliografía. Están entre otros el zapata de John Womack y el mito y memoria de su asesor de tesis, Samuel Bronk. Autores mucho menos conocidos también se encuentran en la lista. Al menos cubrió Alejandro toda la bibliografía relevante publicada en inglés y en español. Respecto a las primarias, Alejandro no se dejó impresionar por el número tan impresionante de fuentes que existen sobre la encasable, jinete de negro y sombrero de ala ancha. Quizá me equivoque, pero honestamente dudo que alguien más de nuestra generación haya explotado a tal grado las entrevistas que conjuntaron investigadores de historia oral a viejos zapatistas pacíficos y hasta algunos ex soldados federales. Alejandro visitó los sitios de los que habla y seguramente que conversó con los herederos de los zapatistas. Edgar Castro Zapata, que se encuentra entre nosotros, no me dejará mentir. Pero allí no se detuvo Alejandro en su pesquisa. Visitó archivos laicos y religiosos nacionales y estatales. Además de consultar toda la prensa pertinente, visitó bibliotecas, mapotecas y cerca de 10 museos. La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920 contribuye a nuestro conocimiento de un gran número de personas que conservaron hasta donde pudieron sus festividades cívicas y religiosas. No de la manera en que tradicionalmente la celebraban, es cierto, pero mostrando que como comunidad que abarcaba más allá del estado de Morelos, la guerra era un obstáculo para continuar con sus vidas, pero no un impedimento. Esto lo vemos también en las prácticas de las siembras y las cosechas, así como en las visitas periódicas a sus hogares. Que también los zapatistas intercambiaban cartas de amor con sus compañeras, lo atestigua un número indeterminado de correspondencia interceptada por parte del gobierno y que Alejandro también aprovechó. Las mujeres pacíficas o zapatistas cobran vida propia en este libro. Alejandro logra que olvidemos las fotografías, hoy convertidas en clichés, de soldaderas a punto de saltar de un tren en movimiento y las sustituyamos por mujeres que desde sus diferentes situaciones personales o familiares se unieron al ejército de Zapata. Nos dice Alejandro, lo cito, las zapatistas que tomaron las armas fueron quienes más cambiaron su manera de vivir debido al constante peligro. Algunas de las mujeres combatientes obtuvieron el grado de coronelas, con lo cual ganaron autoridad y se convirtieron en estrategas con hombres bajo su mando, lo que rompía con los esquemas patriarcales. Hasta ahí la cita. Como ejemplos están Rosa Mójica Bobadilla de Casas, Carmen Amelia Robles Ávila, María Esperanza Chavarría, María de la Luz Espinosa Barrera y María Bello de Iriarte. Alejandro también nos habla del numeroso contingente de las soldaderas y del menos conocido grupo de mujeres pacíficas, bueno, entre comillas, que ejercieron de espías, cocineras, mensajeras, enfermeras, mujeres que obtuvieron y distribuyeron armas, comida y municiones. De ellas, lamentablemente, las fuentes han olvidado sus nombres. Las mujeres que enviudó la revolución se cuentan aparte. Ellas escribieron cartas al general Zapata exigiendo principalmente techo, justicia y alimentos. También exigieron que les devolvieran sus casas, sus roperos y sus máquinas de coser. Esas cartas Alejandro las consultó en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Emiliano Zapata. María Méndez, Jesús Rebollar, Rafaela de Jesús, María Severiana, Joaquina Torres y María Marcelina, entre muchas más, permanecen en la memoria por sus palabras escritas. Esas mujeres esperaron inútilmente una respuesta a sus misivas, aún así continuaron enviando cartas, ignorando que se preservarían para la posteridad. Por eso repito que Zapata en este libro es una silueta apenas coronada por su sombrero, porque se antoja inamovible, sobre todo en lo que se refiere a solucionar las quejas de esas mujeres viudas y desabrigadas. Lejos de las imágenes que periódicamente nos transmiten los políticos sobre Zapata y su ejército, la verdad es que las tropas que lo conformaban iban semidesnudas por buena parte del tiempo. De ahí que algunos zapatistas retornaran a sus casas a conseguir ropas que los cubrieran y protegieran de las inclemencias del medio. Si lo vemos todo fríamente, el zapatista era un ejército de soldados harapientos y mal armados, pero soldados que respondieron a los llamados revolucionarios, a diferencia de las tropas de Villa, por ejemplo, que se inclinaban más por el bandidaje y el asesinato, en particular de extranjeros, las de Zapata tenían un sentido mucho más arraigado sobre qué era por lo que luchaban. La obra que discuto se centra en los zapatistas y no en sus enemigos. Esto importa porque sin favorecer a los seguidores de Zapata, sí nos habla Alejandro de ellos por encima, por ejemplo, de los soldados federales, tanto huertistas como carrancistas, que quizá merezcan también un libro que nos hable sobre su presencia en la zona. Los zapatistas en esta obra tienen rostro y sobresalen a cada momento de entre la multitud de sus iguales. Los federales, en cambio, quizá por portar un uniforme que los uniforma, son vistos implícitamente como masas de enemigos que acechan, capturan y matan a pacíficos y zapatistas. Este es un libro íntimamente ligado a su autor. En la contraportada del libro leemos que Alejandro creció en el caluroso campo de Colima, entre la milpa con espiga, la hierba y el zacate, entre vacas y caballos. Y esto me recuerda a las palabras de Francisco Castro, quien nos dice y recomienda. Escribir tiene mucho de autoconocimiento. No escribas sobre lo que no quieras. No escribas sobre lo que no te creas, sobre lo que no tenga que ver contigo. Alejandro escribió sobre los zapatistas que en buena medida tiene que ver con él mismo. Cierto, él no es ni fue un jinete con traje negro, sombrero de ala ancha y espuelas de plata pura. Fue un historiador de zapatos negros y empolvados que contó la historia de los zapatistas para reconocerse en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes sus observaciones. Yo creo que hasta ahorita va quedando claro que este libro se refleja una circunstancia muy sugerente para los historiadores en este caso. Y es que detrás del eje histórico fundacional existen otras historias que sin duda se relacionan con lo épico y lo trascendental por cómo influyen exactamente todos estos cambios en sus propias vidas. Como nos decía la doctora Julia, como se puede apreciar en el libro, en la reconstrucción de esas vidas son importantes otro tipo de fuentes que incluyen las propias cartas que se mencionaban, pero también mapas, recortes, informes, telegramas y en ese sentido este libro tiene también un gran valor desde el punto de vista retodológico porque acude a todas estas fuentes para, como decía antes, reconstruir historias hasta cierto punto no incluidas en esos medios reales. Pues para continuar, ahorita le damos la palabra al doctor Edgar Castro, quien nos va a seguir, va a seguir reflexionando sobre, sobre esta, esta obra que se nos presenta hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a la cátedra de estudios regionales, Guillermo de la Peña, aquí a todos presentes, doctoras y doctores, al público en general, muy buenas tardes desde Morelos. Bueno, lo que nos congrega es discutir, reflexionar sobre el libro de nuestro amigo Alejandro Rodríguez Mayoral sobre la vida cotidiana entre los zapatistas de 1910-1920. Creo que es uno de los, su libro se enmarca en este complemento de una larga tradición historiográfica sobre el zapatismo, empezando desde Jesús Soto Linclán, su libro de Raíz y Razón de Zapata, desde luego el doctor Woman, Zapata y la Revolución, y el exponente de los estudios surianos, el doctor Francisco Pineda Gómez, que se centró mucho en lo que es la guerra, tanto la guerra militar y el racismo. El libro que hoy presentamos es uno de los que el complemento de ponerle voz, ponerle nombre a los que constituyeron y a los que apoyaron a Zapata, porque desde muchos años, como lo había comentado la doctora Julia, se deja ver una silueta del general Zapata, pero también ahí vemos el impulso, el coraje y la fuerza que le dio al movimiento campesino en México, el zapatismo, fue la pobreza, la desigualdad. Por ello, los surianos, mujeres y hombres, como lo relata en el libro el doctor Rodríguez Mayoral, se levantan en armas en 1920, encauzado con el movimiento nacional, atravesado por Madero. Y ahí vemos a hombres y mujeres orillados por la situación desigual frente a los asentados, frente a la problemática del arrendamiento de tierras, principalmente la que marcamos con Zapata en el Ecuirco, y creo que es importante el aporte historiográfico de esta obra, porque rescata no solamente las personas de a pie, sino que también nos reconstruye la vida, la vida diaria, la vida cotidiana de un pueblo en armas, un pueblo que trastocó sus vidas cotidianas, como lo expresa el autor, que creo que por medio de la consulta de los archivos, que aquí recuerdo mucho a mi amigo Alejandro, hace más de diez años, indagando sobre los veteranos, sobre sus archivos particulares, y no se quedó ahí, vino aquí a Morelos, recorrió todo lo que es la ruta de Zapata, que comprende donde nació, donde tuvo su cuartel general, y en donde lo asesinaron en Chinameca, pero tuvo a bien consultar otros archivos en la Ciudad de México, algunos privados, algunos públicos, y también echó mano sobre los testimonios orales, que jóvenes de los años 70, como Salvador Ruedas, Laura Espejel, Carlos Barreto Marc, entrevistaron a los sobrevivientes zapatistas, y por medio de ellos, se rescata esa historia de herida, esa historia que durante muchos años, en la cuestión política, se ha venido, en esos años, acartonado la historia, tanto la historia zapatista, pero también al personaje zapato, por medio de este rescate de estos personajes, sin historia, pero ahora, con esta aportación del libro, se puede poner nombre y apellido de estos héroes anónimos, que por medio de su aporte a la revolución, por medio de las mujeres, que algunas lograron reconocimiento militar, pero también estuvieron las pacíficas, también las viudas, eso como que nos transmite el vivir entre las páginas, la vivencia de la misma revolución suriana, que por medio de la guerra, enfrentándose a gobiernos del centro del país, pero también estaban combatiendo también las necesidades inmediatas del alimento, y ahí podemos ver en las páginas de este libro, sobre el pedimento, sobre la angustia de perder al marido, que era el único sostén de la familia, las cartas hacia el cuartel general de Tlaltizapán, algunas, como dice el doctor Rodríguez, fueron respondidas, pero algunas fueron omisas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Y creo que tocó también un punto importante de la... También traigo a la luz también una interrogante también en su tiempo, lo comentó el doctor Woman en un libro que se publicó en el 2000, que se llamó Estudios sobre el Zapatismo, y ahí comenta el doctor Woman que quería saber quiénes eran los que habían constituido el Ejército Libertador del Sur. Con esta obra, en el 2022, creo que ya sabemos, sabemos quiénes fueron, cuáles fueron sus sufrimientos, sus esperanzas, y por medio de este abundante acervo que nos expone el autor, también podemos, yo cuando lo leí tres veces, que en las fuentes que él cita, que es abundante, también pude yo reconstruir la vida personal del general. Hay un tema y una información que se lo he dicho, que tiene edad de veces cuando me invita a presentar su libro, que hay un tema del casamiento de Zapata, que aquí en Morelos se tiene la fuente oral, pero ahí entre líneas, entre las citas a pie de página, ahí hay un aporte documental del casamiento que tuvo Emiliano Zapata en 1911, en plena licenciamiento que le ayudaron a Madero, ahora Madero le estaba pidiendo licenciamiento a Zapata, entonces aquí hay un tema de que se casó ese, entre el licenciamiento, entre la guerra, se casó en Cuauhto en 1911. Ahí es uno de los aportes complementarios para tener más información sobre la vida personal de Zapata. También en el tema de mujeres, hay un punto importante de que las sobrinas del mismo Zapata estaban en el plano mayor del ejército zapatista, como Catalina Zapata, que fue ya posteriormente veterana, reconocida ante la defensa nacional, y creo que reconstruye esos testimonios, esta información que para mí fue reveladora. También, para finalizar, y no quiero extenderme, sobre la infancia, sobre los niños y jóvenes, que creo que es una de las aportaciones de cómo, a pesar de la desigualdad, de la necesidad, se enrolaron al ejército zapatista, algunos por seguir al hermano mayor o al padre, o simplemente por la simple necesidad. Pero creo que la obra que hoy presentamos, hoy es con la cátedra de estudios regionales de Guillermo de la Peña, creo que es uno de los, es un complemento extraordinario, y yo puedo yo, a lo mejor, aquí delante de ustedes, decir que ya es un clásico, porque deja ver de la vida, la vida cotidiana sobre el zapatismo, entre la guerra, entre la escasez, la miseria, la participación de mujeres, la diversión, pero también está la vida privada, los amores dentro de la revolución. Entonces yo creo que rescata muy bien, uniza a esta etapa histórica llamada zapatismo, para despejarnos y ampliarnos más el horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. Coincidimos en que esta incorporación de nuevos protagonistas, de historias, de sentimientos y de experiencias propias de contemporáneos a la época, implica ciertamente una humanización del relato histórico, y en cierto grado este es un valor extraordinario del libro, sobre todo porque nos remite a un sentido antropológico desde el punto de vista histórico, o el sentido antropológico de la historia propiamente. quizás sobre sobre esta cualidad en especial nos pueda comentar más el doctor Guillermo de la Peña, quien es nuestro siguiente comentario. Adelante, doctor. Muchas gracias, Edel. Y pues me da mucho gusto que la cátedra de estudios regionales tenga la oportunidad de acercarnos a esta obra tan importante. Me da mucho gusto pues compartir el espacio con Edel Fresneda, quien es una, tiene una mirada distinta a la que tenemos nosotros que hemos pues crecido con 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 las historias de la revolución mexicana. A la doctora Julia Preciado pues siempre es un placer escucharla, muchas gracias Julia. Y pues también me da mucho gusto que esté aquí presente el doctor Edgar Castro Zapata, quien pues ha dado realmente un espaldarazo muy importante al libro. Nos acabo de decir que lo considero un complemento extraordinario, incluso una obra que ya empieza a ser clásica, pues creo que nadie mejor calificado que él como representante de la Fundación Zapata para opinar sobre el libro y lo ha hecho pues muy bien, de forma muy positiva. Gracias Edgar. y bueno pues la historia del zapatismo forma parte ya no sólo de la historia de la revolución y de la historia de Morelos sino de la historia de México y del México moderno que no se puede entender sin la reforma agraria y la reforma agraria no se puede entender sin el zapatismo y por eso el zapatismo sigue presente de una forma que probablemente ningún movimiento revolucionario o movimiento civil esté presente en la historia de México y bueno pues todo eso es de celebrar y por supuesto dada esta importancia pues existe una gran bibliografía como ya se ha dicho sobre sobre Zapata y los zapatistas y el movimiento de tal manera que uno podría pensar que ya no se puede decir nada ya se dijo todo y lo que hace este libro pues es mostrarnos que sí que todavía hay mucho por decir y que se él que el autor el doctor Rodríguez Mayoral lo está diciendo muy bien no este yo creo que hablar de vida cotidiana a mí me interesa eso como antropólogo hablar de tipo de vida cotidiana implica hablar pues de tres tipos de de sucesos ciertos sucesos son simplemente resultado de decisiones individuales que la gente decide por su cuenta hacer o dejar de hacer algo hay otro tipo de sucesos que se deben a presiones de las circunstancias pero también hay sucesos de la vida cotidiana que se insertan en un contexto cultural y yo creo que precisamente el escribir sobre la vida cotidiana nos revela cuál es la cultura campesina de estas comunidades en la época de la revolución no simplemente durante la revolución sino que nos abre ventanas también para ver cómo era la vida antes de que empezara el movimiento revolucionario y también cómo qué resultó de ello y en ese sentido pues hay algo que siempre me ha llevado la atención sobre el movimiento zapatista y es que la decisión de digamos salir como un levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz un levantamiento armado la tomaron Zapata y Pablo Torres Burgos en una fiesta en la feria que se celebraba que se celebra todavía creo los segundos viernes de cuaresma el segundo viernes de cuaresma en Cuautla como pues muchos de ustedes quizás saben son famosas las ferias cuaresmales del estado de Morelos que se van celebrando por turnos en diferentes poblados los viernes de cuaresma el segundo viernes de cuaresma le toca Cuautla y ahí estaban ahí se reunieron Zapata Pablo Torres profesor Pablo Torres Burgos y otros amigos que tenían las mismas preocupaciones y los mismos valores y decidieron lanzarse en armas lanzarse a a a un movimiento en contra de un gobierno tanto federal tanto nacional como local que estaba perjudicando radicalmente la vida de las comunidades campesinas y pues lo que es interesante es que esta feria pues mal no se entiende como un caso aislado sino que en las comunidades morelenses durante todo el año se celebran diversos tipos de festejos algunos festejos son directamente religiosos en honor de los santos patrones otros festejos son de naturaleza más digamos lúdica por ejemplo los carnavales con sus cuadrillas de chinelos ahí también hay festejos cívicos cuando se celebran las fiestas patrias ahora lo interesante es que durante la revolución durante el movimiento zapatista se siguieron celebrando los festejos esto como que nos dice algo muy importante de la cultura campesina de morelos en donde la organización de los festejos estaba sobre todo en manos de comités de ciudadanos en concreto los festejos religios en manos de mayordomías que son grupos voluntarios que se organizan en cada barrio para hacer un festejo en honor de la celebración de un santo pero que también se organizan para actividades colectivas de beneficio a la comunidad para el tequio la mejora de los servicios comunitarios la mejora de la infraestructura comunitaria desde reparar calles y caminos y canales de riego y reparar las terrazas que están en los cerros y en las colonas todo eso funciona por estos comités voluntarios organizados y yo creo que las mayordomías y estos grupos voluntarios pues representan la persistencia de los antiguos gobiernos coloniales pero los gobiernos coloniales indígenas campesinos como como se sabe las comunidades de morelos en su mayoría tienen origen tienen su origen en el mundo indígena son comunidades que se reorganizan desde el siglo dieciséis y esta reorganización persiste siglos después y representan la resistencia digamos son el símbolo más importante de la resistencia de las comunidades ante los abusos de poder y los despojos de sus tierras entonces la la yo yo pienso pues es una es una una idea puede verse como una hipótesis que que precisamente por la existencia de esta cohesión constituida por los grupos voluntarios de campesinos al servicio de la comunidad el zapatismo tuvo el éxito como un movimiento que reclutó a la mayoría de la gente es decir como nos deja muy bien ver el libro de del doctor Rodríguez Mayoral pues había durante la revolución encontramos y ya lo mencionaron quienes me antecedieron encontramos combatientes tanto hombres como también mujeres eso es muy interesante encontramos pacíficos que en su mayoría son simpatizantes del movimiento zapatista encontramos algunos que no querían tomar partido pero que finalmente sí colaboraron con el zapatismo sobre todo en ciertas épocas y encontramos también enemigos adversarios del zapatismo pero precisamente la simpatía del movimiento tuvo que ver creo yo con el hecho de que el zapatismo defendía a la comunidad a la entidad comunitaria y eso pues se manifestó en el hecho de la increíble rapidez con que se forman los ejércitos que luego bueno las guerrillas que luego fueron a conformar el movimiento zapatista hay un capítulo el capítulo primero si no me equivoco del libro en donde se habla de la la rebelión expansiva como se unieron pues literalmente decenas de miles de personas al movimiento de todo tipo había por supuesto diferencias económicas entre los habitantes de los poblados sobre todo en las cabeceras municipales pues existían los que llamaban los ricos que eran generalmente comerciantes y tenían algo de ganado pues muchos de ellos también se unieron a la revolución y otros se fueron uniendo pues por 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 seguir a sus familias muchos por seguir a sus padres a sus tíos a algunas mujeres bueno muchas mujeres también por seguir a los maridos a los hermanos a los padres y a todo esto pues desde mi punto de vista expresaba ya la existencia de grupos comunitarios que estaban dispuestos a defenderse hubiera sido entonces por eso pues vemos bueno por eso vemos esta continuidad de las fiestas en la medida de lo posible las fiestas de los santos y las fiestas cívicas y las fiestas lúdicas pues seguían organizándose y los los combatientes volvían a su pueblo a participar en la fiesta en los jaripeos en en la en las jugadas en los bailes y y y todo esto era parte de la revolución también es parte de la revolución claro pues la tensión entre orden y desorden yo creo que una manifestación bastante notable del liderazgo zapatista es que fue capaz de unificar a todas las guerrillas que habían surgido en el estado porque en un comienzo no había un ejército unificado y fue el liderazgo de Emiliano Zapata lo que les unificó pero esta unificación pues permite que que los jefes zapatistas pues traten de evitar manifestaciones de desorden y de violencia contra los propios moradores de las comunidades a veces lo logran a veces no este sabemos que 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 entre los zapatistas hubo bandidos algunos bandidos siempre lo fueron digamos a otros pues aprovechan el zapatismo para volverse bandidos a no eran la mayoría por supuesto y las autoridades zapatistas los dice el libro a tratan de castigar al bandidaje evitarlo suprimirlo pero pues no es posible suprimirlo del todo también pues escenas de violencias secuestros raptos violaciones pues existen claro sobre todo de parte de los enemigos de Zapata del de los soldados federales pero también por parte de los propios campos combatientes ahora bien respecto a a la relación entre orden y desorden yo creo que es conveniente y ojalá el libro lo hubiera marcado de una manera más clara el verla como los periodos diferentes del movimiento hay un periodo digamos cuando empieza pues es el apoyo al maderismo allí apenas se está organizando el ejército pero logra consolidarse luego viene ya se mencionó el licenciamiento que es muy desconcertante porque de repente vuelven a aparecer las autoridades porfiristas y los soldados federales creo que esto es un momento desconcertante luego viene ya el movimiento que resulta directamente del plan de Ayala y es contra Madero ahí hay mucho desorden luego viene el periodo en que el país está gobernado por la convención por el gobierno que resulta de la convención revolucionaria que va pues de la primavera de 2015 a finales del siglo 16 finales de 1916 principios de 1917 a este periodo es cuando los zapatistas gobiernan Morelos ya antes habían tomado poblados importantes y ahí establecían su gobierno y mantienen el orden pero ya con con la llegada del gobierno de la convención revolucionaria de Aguascalientes al gobierno nacional los zapatistas se convierten en los gobernantes de Morelos y ahí sí se ve la calidad del gobierno zapatista que por supuesto imponen un orden pacífico en el estado reparten la tierra abren escuelas responden a demandas tratan de fomentar la vida económica de una nueva manera y pues esto se rompe cuando en 1917 vuelve un ejército federal enemigo y bueno en 1918 Zapata se ha asesinado y ahí sigue un periodo de gran confusión pero bueno creo yo que que lo que podemos ver es que finalmente el zapatismo también tiene un proyecto de orden social importante y de orden político importante y pues desgraciadamente esto duró poco la idea de Zapata según la vemos en los trabajos de Womack de Bronck y de otros Arturo Barman es importante también la idea de Zapata era tener una especie de democracia descentralizada en donde las decisiones comunitarias se tomaran en cuenta de nuevo es un apoyo en el mundo comunitario bueno creo que mi tiempo está agotado repito pues mi agradecimiento por se me invitó porque el comité académico de la cátedra me invitó a participar a participantes y pues a quienes nos puedan estar escuchando me permito recomendar este libro como un libro muy importante para enterarnos de un aspecto sobresaliente de la revolución mexicana que representa la convicción de ciertos valores valores de cooperación comunitaria valores de trabajo en de la tierra valores de la participación política de la comunidad y pues muchas gracias muchas gracias doctor guillermo justamente en torno a lo que usted decía una de las reflexiones importantes o aprendizajes que yo me daba de la lectura de este libro era que el discurso épico de la revolución muchas veces no evidencia otro tipo de conflictos que puedan estar digamos en el trasfondo de los procesos de cambio que se originan durante estas dinámicas y uno de los conflictos que me parece que refleja de manera magistral este libro es el conflicto entre tradición y modernidad usted mencionaba justamente su intervención que para nuestra contemporaneidad podría significar que dentro de la historia fundacional en este caso y esto sería también una visión un tanto extemporánea como usted mencionaba también o sea la mía desde el punto de vista de la historia fundacional este libro logra contraponer desde mi punto de vista lo épico y lo cotidiano como un nuevo discurso histórico y en ese sentido yo y sin más preámbulo me gustaría escuchar las palabras del autor sobre todo para que nos deleite con su propia experiencia en términos de construcción de este libro y en especial de los loros que él siente ha alcanzado con esta obra adelante doctor Alejandro creo que no tienes el micrófono ya antes que nada si si me escuchan si perfecto muy buenas a todos a todos a todas las instituciones que me apoyaron para que esta presentación sea un hecho inicio agradeciendo a CISTE la importante cátedra de estudios regionales Guillermo de la Peña por este importante espacio a la fundación para herederos de la revolución precedida por mi amigo Edgar Rafael Castro Zapata también agradecer a la Universidad de Guadalajara que apoyan este evento paso a agradecer a quienes en este momento están apoyando incluso a llevar a cabo la presentación inicio agradeciendo al doctor Guillermo de la Peña es un honor conocerlo es un gusto haberlo escuchado también a Julia Preciado quien llegó a un momento a ser mi profesora a Edgar por supuesto por sus importantes comentarios y también a Edel está apoyando con la realización de este evento con importantes también comentarios también me gustaría agradecer la presencia de todos aquellos que nos están siguiendo ya internet seré breve seré intentaré ser lo más preciso con sus comentarios inicio invitando a toda la audiencia a que pueda leer adquirir primero y leer este libro porque este libro siempre va a invitar a ser leído releído puede haber muchas interpretaciones al mismo puede haber nuevas organizaciones ideas o comprensión de los mismos hechos es lo que en la experiencia personal este libro me ha me ha dado me ha brindado y lo he visto muy claramente con todas las participaciones comentarios invitados a distintas pasiones claramente he tenido uno de los logros de esta obra y estoy seguro que este libro al cual yo veo una visión fresca a través de la actividad una visión fresca nueva novedosa innovadora a los estudios de la revolución mexicana y del zapatismo una nueva comprensión que desafía todos los estudios que han centrado en otras temáticas la guerra la biografía la felicidad nosotros me interesa comentar que la vida cotidiana es una obra la podemos ubicar como una historia social o cultural por eso esto es una obra que nos dice que no hubo una vida típica de la revolución que fue una vida cambiante de manera que igual desigual acuerdo a las comunidades pueblos fueron vivos los sucesos durante esta década revolucionaria la vida sí cambió debido a las balaceras los incendios a la represión bueno a la represión ya lo mencionaba y al bandidaje también la miseria la miseria vista en todos los aspectos en económica la vida se degradó es una especie de miseria o ya la vida no ahora sí que dijera siempre la vida no vale nada este y aquí lo podemos podemos apreciar los asesinatos cuando hay guerra pues que todos pierden aquí lo vemos muy claramente perdieron los pobres pero también perdieron los ricos al mismo tiempo en que las fuerzas llegaban a los pueblos podemos vivir muy claramente a través de los años como dependiendo de las circunstancias muchos de los pobladores debían atender ya fuera a las tropas federales o tropas del gobierno a las tropas aparatistas por revolución y tenían que brindarles desde pasturas para caballos alimentos o algún tipo de apoyo dependiendo obviamente cómo se les podía apoyar a cada uno pero tanto en cierto es de no poder tomar parte de muchas circunstancias muchas ocasiones para evitar alguna una represión de algún en su contra este libro marca la experiencia de la misma guerra son las experiencias de vida gente que participó a través de sus propios testimonios no solamente zapatistas como ya dijeron sino las corrientes revolucionarias de los ejércitos aquí hago mención que en este libro el lector va a encontrar historias de jóvenes de adolescentes niños de mujeres de género el género es un de la experiencia en las historias de la revolución me parece que son tales puntales el zapatismo habla también de la experiencia de vida de cómo la revolución zapatista fue creciendo poco a poco y también del tiempo libre del que ya hicieron mención no solamente fue una década en donde podemos comprender a partir de palazos de guerra de violencia sino también cómo la gente vio o suavizó un poco aquellos días a través de diversión a través de convivios por eso el libro ofrece hasta pasajes muy ricos de conversaciones de lengua que daba por ejemplo las cartas el jugar cartas barajas yo recuerdo entre las cartas decían vamos jugando algo en honor a la causa a la causa revolucionaria y de copas un sinfín de historias se van a atravesar este libro de las casas quedan y la gente huyendo al monte esconderse en lugares naturales como podían ser pozos barrancas cuevas o improvisar algunos de ellos para el mejoramiento de sus días para estar en la intemperie historias de cómo la gente contaba a través de informes de gran reportes hasta recuerdos que decían y avisaban que los zapatistas ya habían llegado por lo tanto era motivo en algunos pueblos reír pirlos recuerdo por ahí un presidente salió corriendo cuando escuchó que venían los zapatistas fue y se escondió debajo de de los magueyes de la maguellera y no salió sino hasta el día siguiente y cuando ya sabía ya había enterado de que ya entonces salió porque los zapatistas llegaban tomaban los pueblos echaban tiros tocaban las campanas las iglesias y pues era esta este rejuego de dominio de control pero también de pérdida de controlar pueblos de ganar pueblos pero también al mismo tiempo pues si las circunstancias no eran buenos y el ejército contrario nos preparó pues de de reparar la huida todas estas historias enriquecen más la comprensión de lo que viene siendo el zapatismo y aquí van a encontrar muy ilustrativas la vida de las mujeres el amamiento el amor enloquecido en tiempos de guerra para quienes ya sentían se sentían morir no sé si ante la ausencia de la amada o del amor o que ya la presentían que en la gente batalla podían todas estas historias creo yo son uno de los fuertes y ejes principales de este libro quiero aprovechar la oportunidad para invitar a toda la audiencia a que el día 9 de octubre me acompañe en la otra presentación de este libro en la 22 feria internacional del libro latinoamérica la vanguardia en el zócalo será este domingo 9 a las 2 de la tarde en el foro 3 mencionar también que este libro tiene la fortuna a leer los libros que están bajo la firma de ediciones de lirio se van a presentar del 19 al 23 de octubre en la feria de libro en francfort ediciones de libro para la estación va a llevar más de 80 títulos con su firma entre ellas aparece historia de una marioneta las aventuras de noche cuentos de lena agarró y obras de gilberto bosque de otros pues no me queda más que agradecer esta oportunidad agradecer cada uno de los compañeros que ha hecho a esta obra y pues muchas muchas gracias contrario muchas gracias a usted por compartir sus experiencias e ideas en torno a esta obra que nos comparte hoy hay algunos comentarios que a mi me gustaría también compartir en primer lugar está Madel Chuy Montano Man quien nos dice bien señor Castro felicidades a todos bien merecido también está el comentario de Servando Hortol muchas felicidades por tu libro Alejandro excelentes y muy positivos comentarios está el comentario de Le Lee o Le Mejía que nos dice muchas felicidades por el libro una perspectiva muy fresca de un tema que parecía que no tenía más que abordar y está el comentario de ch ch mitch o mitch felicidades al autor tan importante la historia oral que no debe olvidarse los testimonios de cómo se vivió la revolución mexicana por la gente de los pueblos son importantes para entender la revolución a nivel social saludos desde ajusco donde también se vivió la revolución y nos pregunta en dónde se puede conseguir el libro y la doctora Mercedes González de la Rocha también nos comenta o nos nos pone gracias al autor y a los comentaristas nos quedan algunos breves minutos no sé si los comentaristas quisieran agregar algo más sobre las propias experiencias o vivencias que sintieron al recorrer las páginas de este libro profesor Guillermo por favor y no sé si hay que me está pidiendo la palabra después de él profesor sí 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 este gracias creo que este libro nos permite y nos exige hacer un reconocimiento a la importancia que tiene el archivo de historia oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia que desde los años 70 si no me equivoco han estado sistemáticamente recogiendo testimonios orales sobre sobre muchos temas pero un tema muy importante han sido han sido las entrevistas a participantes en el movimiento zapatista los que todavía había muchos con vida cuando se hicieron las entrevistas y pues la forma en que han conservado en que se han conservado transcrito y conservado estas entrevistas pues es es algo muy importante para la historiografía y las ciencias sociales en general en México y bueno ya se mencionó el autor también tuvo acceso a correspondencia que ha sido guardada en diferentes archivos la correspondencia pues es una fuente muy importante precisamente de la vida cotidiana y la cultura de un grupo social y pues la conservación de estas cartas ha sido fantástica y felicidades otra vez al autor por usar muy bien estas dos fuentes muchas gracias doctor Guillermo doctor Edgar quisiera agregar algo más claro como lo comentó claro como lo lo ha comentado el doctor Guillermo hay hay información que están en los archivos públicos como los testimonios zapatistas que los recopilaron en los años 70 que están a la a la disposición de las personas que que tienen ese interés sobre sobre este tema que nos congrega que es el zapatismo pero también también hay hay fuentes históricas que ya están a la mano de jóvenes que quieran tener ese acercamiento al tema zapatista las fuentes históricas digitales que la UNAM ha rescatado ha digitalizado en este hace tres años que se conmemoró la muerte los cien años de la muerte del general del general entonces en los sitios de la UNAM tanto también del Colmex también ya ya tenemos el acceso a estas fuentes documentales que es importante para para acercarnos y enriquecer con otras visiones otras interpretaciones como en el libro de nuestro amigo Alejandro pues se enfocó en la vida cotidiana en la vida social y cultural de los zapatistas muchas gracias muchas gracias doctor la doctora quisiera agradar algo más o está bien así está bien sí gracias ah muy bien esto Olimpia nos comenta que hay alumnos de bachillerato que están solatando porque sus profesores o los profesores de estos alumnos creen importante que conozcan esta mirada y que será un buen libro para incluir en las aulas de clase justamente a lo largo de las intervenciones estaba reflexionando yo que muchas veces sería importante o sería importante en muchas ocasiones introducir este tipo de 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 historias no contadas este tipo de historias digamos paralelas a los grandes relatos y sobre todo en las nuevas generaciones yo pienso que es sería sustantivo que las nuevas generaciones humanicen su propia historia para encontrarse justamente en todas esas experiencias que definen digamos una colectividad en particular que en este caso es la mexicana yo pienso que se han destacado muchos de los valores que tiene este libro y pienso que recapitulando un poco una de las cuestiones sería esta que comentaba anteriormente como nos permite reflexionar en historias que son también importantes y que muchas veces no son conocidas también en las vivencias y experiencias de otros protagonistas de los hechos históricos y al mismo tiempo el acercamiento que metodológico que para los historiadores tendría digamos un fundamento muy importante es decir utilizar distintos tipos de puertas históricas y a través de ellas reconstruir un discurso precisamente histórico si no hay otra intervención yo pienso que nos tocaría entonces cerrar esta sesión le agradezco mucho la participación a cada uno de los investigadores profesores y doctores y doctoras que han estado acá el doctor Alejandro me está pidiendo la palabra sí adelante faltaría que nos dijera dónde se vende el libro ¿no? sí justamente qué bien tengo problemas técnicos sí el libro se vende en las librerías de la universidad zónoma metropolitana y también en ediciones de lirio también los pueden adquirir en sus páginas electrónicas en el sótano al parecer también hay convenio para que lo adquieran en las librerías del fondo de cultura económica y bueno finalizo agradeciendo la oportunidad y este importante espacio que me brindaron para comentar un poco más de mi trabajo y pues quedo a sus órdenes muchas muchas gracias muchas gracias a usted aquí hay un último comentario la maestra Liz Sevilla también manda sus felicitaciones a los ponentes y agradece la presentación pues muchas gracias y bueno a conseguir el libro y que sea un referente para profundizar más en la historia de México muchas gracias muchas gracias hasta pronto